Así fue la escalofriante muerte de los doce apóstoles de Jesús. Decapitaciones, apedreamientos hasta morir, aplastamientos de cabeza, aserrado del cuerpo, crucifixiones de diferentes características, desollamiento y hasta un ahorcamiento, forman parte del listado de horribles formas de morir que sufrieron los apóstoles de Jesús. Estas muertes ocurrieron en distintas partes del mundo a lo largo del primer siglo de la Era Común, a donde los discípulos de Jesús habían viajado para difundir la fe de Cristo. Vamos a repasar en este video las circunstancias vitales y las escalofriantes muertes de los doce apóstoles que escogió Jesús y de dos más que no seleccionó. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Judas Iscariote se ahorcó o se reventó por la mitad. Su nombre Judas es la helenización del hebreo Judá y su epíteto Iscariote tiene un origen confuso, aunque pudiera ser la traducción griega de una frase hebrea que significa el hombre de Keriot. Una popular explicación alternativa sostiene que Iscariote es una corrupción de la palabra latina sicarius, equivalente a sicario, que significa hombre de la daga, un apelativo utilizado por un grupo rebelde judío que perpetraba asesinatos con armas blancas cortas a mediados del primer siglo de la Era Común. Sin embargo, no existen evidencias de la existencia de este grupo en los tiempos de Jesús, y probablemente la palabra Iscariote fue añadida posteriormente al nombre de Judas. Los cuatro evangelios canónicos relatan la traición perpetrada por Judas, conduciendo a los guardias hasta Jesús, al que identificó dándole un beso. Este acto de traición se convirtió en el más célebre de la historia. Lucas 22, 47-48 narra así uno de los momentos más dramáticos en la historia de la cristiandad. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los doce, iba al frente de ellos, y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Judas fue recompensado con 30 monedas de plata, probablemente tetradagmas de tiro o estateros de Antioquía, según los estudiosos. Al poco tiempo se arrepintió de la traición e intentó devolver las monedas a los sacerdotes, arrojándolas en el templo a ser rechazada la devolución. Después se suicidó, ahorcándose en un árbol. Los hechos de los apóstoles ofrecen otra versión. Hechos 1-18 dice, Este, pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. A Judas Tadeo le aplastaron la cabeza con un mazo. A partir del siglo II a.C., el nombre Judas se hizo popular entre los judíos por Judas Macabeo, uno de los máximos líderes de los hebreos tras dirigir la revuelta de los Macabeos contra el imperio Seleucida. Judas Tadeo, llamado simplemente Tadeo en los evangelios de Mateo y Marcos, y Judas de Santiago en el de Lucas, puede que haya sido el mismo Judas mencionado en la Biblia como hermano de Jesús. Es posible que este Judas haya sido un hijo de José, el padre de Jesús, de un matrimonio anterior, antes de casarse con María. Otra versión señala que Judas y Jesús no eran hermanos, sino primos. Judas Tadeo es uno de los doce apóstoles menos mencionados en los evangelios, aunque Juan le atribuye una intervención en la última cena, señalando, Le dice Judas, no el Iscariote, Señor, ¿qué pasa para que te vayas a manifestar a nosotros y no al mundo? Jesús le respondió, Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. Según la tradición, Judas Tadeo fue martirizado en Persia en algún momento entre los años sesenta y setenta, mientras andaba predicando, en compañía de Simón el Cananeo, otro de los doce apóstoles. Encontrándose en la ciudad de Suamir, fueron capturados por dos hechiceros paganos que intentaron obligarlos a adorar a sus dioses. Al negarse, los dos apóstoles fueron martirizados. A Simón el Cananeo lo aserraron y a Judas Tadeo le aplastaron la cabeza con un mazo. A Simón el Cananeo lo cortaron por la mitad con una sierra. Simón el Cananeo, también llamado Simón el Celote, es el apóstol del que existe menos información. Mateo y Marcos lo llaman el Cananeo, mientras que Lucas le pone el apelativo de El Celote. Los Celotes o Celotas fueron el movimiento político nacionalista más violento y radical del judaísmo de su época. Algunos historiadores lo consideran como uno de los primeros grupos terroristas de la historia, ya que practicaban el asesinato de civiles colaboracionistas con el gobierno romano. Algunos estudiosos señalan que los Celotes desarrollaron su actividad bien avanzado el siglo I, por lo que el apóstol Simón no pudo haber sido uno de ellos. Benedicto XVI, un erudito en lenguas, dijo que los apelativos de Celote y Cananeo del apóstol Simón eran equivalentes, porque el primero significa celoso o apasionado, una virtud que tuvo Dios con el pueblo de Canán, y que distinguió a muchos hombres que se entregaron a Dios, como el profeta Elía. De acuerdo con la leyenda dorada, una compilación de relatos de mediados del siglo XIII, Simón el Cananeo era hijo de María de Cleofás, y hermano de Judas Tadeo y Santiago el Menor. Su epíteto de Cananeo sirvió para que se desarrollara una tradición de que fue el novio de las bodas de Caná, el episodio evangélico de Juan en el que Jesús transformó el agua en vino. Según la tradición, murió mientras desarrollaba su apostolado en Persia en compañía de su supuesto hermano, Judas Tadeo. Fueron hechos prisioneros por unos hechiceros, y Simón el Cananeo murió aserrado por la mitad de su cuerpo. Santiago el Menor fue lapidado. Tradicionalmente ha sido identificado como hijo de María de Cleofás, discípula y seguidora de Jesús, que según los evangelios presenció la crucifixión, y que acompañaba a María Magdalena cuando ambas vieron por primera vez a Cristo resucitado. Fue llamado el Menor para distinguirlo de Santiago el Mayor, otro de los doce apóstoles, aparentemente no por la edad, sino por la estatura. También de acuerdo con la tradición, es señalado como el Santiago que se entrevistó con Pablo, y que habló en la Conferencia Apostólica de Jerusalén del año 50, del que el apóstol de los gentiles menciona en la carta a los Gálatas. En esta epístola, Pablo se refiere a Santiago el hermano del Señor, al que califica como una de las columnas de la iglesia. La expresión hermano del Señor no debe tomarse literalmente como una hermandad consanguínea con Cristo, ya que desde el cristianismo primitivo, la palabra hermano es utilizada para ilustrar una relación afectiva estrecha. Fue identificado como hijo de Alfeo, también para diferenciarlo de Santiago el Mayor, al que se señaló como hijo de Zebedeo. En el latín eclesiástico, Santiago el Menor es llamado Jacobo, por lo que algunas versiones de la Biblia lo llaman por este último nombre. De acuerdo con informaciones contenidas en los evangelios, es posible que también haya sido hermano del evangelista y apóstol Mateo. Siguiendo las instrucciones de Jesús, después de la resurrección, los apóstoles se dispersaron por el mundo para difundir el cristianismo, excepto Santiago el Menor, que se quedó en Jerusalén, siendo el primer obispo de la ciudad. Murió lapidado en el año 62 por orden de las autoridades judías de la Ciudad Santa. Según la tradición, sus restos reposan en la iglesia de los santos apóstoles en Roma. Mateo fue martirizado en Etiopía. Solo Mateo y Juan pertenecen a los exclusivos grupos de los doce apóstoles y los cuatro evangelistas. Mateo era publicano, un alto cargo en tiempos de la República y el Imperio Romano, que efectuaba la recaudación de impuestos por delegación del gobierno y estaba facultado para construir sociedades por acciones que se conectaban con las administraciones provinciales. Por estas razones, Mateo no debió ser muy bien visto por la población local judía, hasta que, según el Nuevo Testamento, lo abandonó todo cuando recibió el llamado de Jesús. La tradición cristiana le atribuye al apóstol Mateo la autoría del evangelio que lleva su nombre. El primero en hacer tal atribución fue Papías de Eriápolis, padre apostólico de la iglesia católica que vivió entre los siglos 1 y 2 y que se cree que fue discípulo del apóstol Juan. En su trabajo interpretativo, aparte de los evangelios de Mateo, Marcos y Juan, Papías utilizó los testimonios orales de los parientes de los discípulos de Jesús, incluyendo posiblemente el de una hija del apóstol Felipe. De acuerdo con información citada por Eusebio de Cesárea, Papías, y otros comentaristas consideraron al apóstol Mateo el autor del texto en arameo, la lengua doméstica de Palestina en ese tiempo. Después fue traducido al griego, pasando a ser conocido como el evangelio de Mateo. Según Eusebio de Cesárea, uno de los primeros exégetas del cristianismo primitivo, Mateo predicó durante 15 años en Judea, donde escribió su evangelio. Él, también exégeta de la antigüedad, Rufino de Aquilea, afirmó que después de evangelizar en Judea, Mateo se marchó a Etiopía, donde fue martirizado en el año 74, aunque no existen detalles sobre las características de su martirio. Tomás fue martirizado en India El apóstol Tomás, también llamado Judas, Tomás Didimo, es a menudo citado como Tomás el incrédulo, porque se negó a creer que Jesús había resucitado cuando supo la noticia. Juan 20, 24, 25, relata el episodio de la incredulidad así, pero Tomás, uno de los doce llamado Didimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no hubiera en sus manos la señal de los clavos, y me tiene mi dedo en el lugar de los clavos, y me tiene mi mano en su costado, no creeré. Tomás hizo una pregunta durante la última cena que motivó una de las respuestas más célebres de Jesús. Juan 14, 5, 7 lo narró así, le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo, pues, podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida, nadie viene al Padre, sino por mí. Si me conocieses, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora lo conocéis, y la habéis visto. En 1945, fueron descubiertos en el pueblo egipcio de Nag Hammadi, varios documentos antiguos que forman parte de los principales textos del cristianismo gnóstico, incluyendo el evangelio de Tomás, considerado apócrifo por la iglesia católica. Partes de este documento fueron fechadas en el siglo I, por lo que serían contemporáneas con los evangelios canónicos. Tomás predicó en India, donde fue martirizado el 3 de julio del año 72 en la antigua ciudad de Meleapor. El historiador mexicano del siglo XVII, Carlos de Sigüenza y Góngora, defendió que Tomás no solo evangelizó en México, sino que inspiró la figura de Quetzalcóatl, hipótesis rellazada por la iglesia, señalándola de extravagante. Bartolomé fue desollado vivo. Bartolomé, cuyo nombre procede de una frase aramea que significa hijo de Ptolomeo, aparece en los tres evangelios sinópticos, siempre en compañía de Felipe. Solo en el evangelio de Juan no aparece con el nombre de Bartolomé, sido identificado por la tradición con Natanael. Algunos historiadores han postulado que por su nombre arameo podría haber pertenecido a la familia de faraones tolemaicos, de la que formó parte Cleopatra, último monarca de la dinastía. Según Juan, quien presuntamente lo llama Natanael, fue llamado por Jesús por mediación de Felipe, y era uno de los presentes cuando Cristo apareció ante sus apóstoles, en el mar de Tiberiades, después de la resurrección. Según los hechos de los apóstoles, también presenció la ascensión de Jesús. De acuerdo con la tradición, Bartolomé predicó en Armenia y Azerbaiyán, junto con Judas Tadeo, siendo ambos apóstoles considerados los fundadores del cristianismo en esos países. También predicó en India, donde dejó una copia del evangelio que el apóstol Mateo escribió en arameo. Bartolomé fue martirizado en Armenia, por órdenes del rey Astiages. Las prédicas del apóstol cristiano habían vaciado los templos paganos, cuyos sacerdotes acudieron ante el rey para que detuviera las predicaciones de Bartolomé, que los estaba dejando sin fieles. Astiages hizo traer a su presencia al discípulo de Jesús, y le dio la oportunidad de salvar la vida adorando a los dioses paganos. Bartolomé se negó, y fue desollado vivo en el año 69. En el siglo XIX, se descubrió que Miguel Ángel se había hecho un autorretrato en la piel que sostiene Bartolomé en el mural, el juicio final de la Capilla Sixtina. Felipe fue crucificado y sepultado debajo de un montón de piedras. Según se desprende de varios episodios evangélicos, el apóstol Felipe sobresalió por surrealismo y humor irónico, atributos que tienden a escasear en un grupo religioso recién contagiado de una nueva fe. El evangelio de Juan señala que era de Bethsaida, ciudad de Galilea que proporcionó a Jesús casi la mitad de sus discípulos, dado que de allí provenían también Pedro, Andrés, Juan y Santiago el Mayor. Juan refiere un diálogo entre Bartolomé y Felipe en el que el primero le comenta al segundo su conversión en discípulo de Jesús. Natanael, nombre de Bartolomé en el evangelio de Juan, le dice a Felipe que había encontrado a Jesús, hijo de José de Nazaret, aquel sobre el que habían escrito Moisés y los profetas, en referencia al Mesías. Irónico, Felipe preguntó, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? A lo que Bartolomé respondió, ven y verás. Juan también relata la participación de Felipe en el episodio de la multiplicación de los panes. Viendo la multitud de 5.000 personas, Jesús le preguntó a Felipe dónde se podía conseguir pan para tanta gente, y éste respondió con realismo. 200 denarios de pan no bastan para que cada uno tome un poco. Entonces, Jesús realizó el conocido milagro. Felipe hizo también una observación comprometedora a Jesús durante la última cena, cuando le pidió que presentara al Padre Eterno, lo que fue aprovechado por Cristo para hablar sobre la unidad del Padre y el Hijo. Un evangelio apócrifo de Felipe encontrado en 1945 en Nag Hammadi, es uno de los textos principales del gnosticismo. Según el martiriólogo romano, Felipe fue crucificado y sepultado debajo de un montón de piedras en Esitia, cerca del sitio arqueológico de Eriápolis, en la actual Turquía. Juan fue el único apóstol que murió pacíficamente. El hermano menor de Santiago el Mayor fue también el menor de los 12 discípulos seleccionados por Jesús, y el único, junto con Mateo, en ser tanto apóstol como evangelista, aunque su autoría del evangelio que se le atribuye es polémica. Perteneció junto con Pedro y Santiago el Mayor al llamado Círculo de Ilecto, de Jesús, los apóstoles que estuvieron presentes en los acontecimientos más relevantes de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Fue el apóstol al que Jesús tuvo como más cercano y al que encargó el cuidado de María la Virgen, cuando les dijo mientras agonizaba en la cruz, «Mujer, he ahí tu hijo», y después, dirigiéndose a su discípulo, «He ahí tu madre». La mención del nombre de Juan junto a los de Santiago y Pedro, por parte de Pablo en la carta de los Gálatas, señalándolos como los pilares de la iglesia, ha llevado a pensar que el apóstol evangelista estuvo presente en el concilio de Jerusalén del año 50. También se le atribuye la autoría del Apocalipsis, el último libro del Nuevo Testamento y de la Biblia cristiana, el texto con mayor cantidad de simbolismos de toda la Biblia, y que como tal ha sido objeto de infinidad de debates e interpretaciones a lo largo de la historia. El autor del Apocalipsis sólo se identifica a sí mismo como Juan, un desterrado en la isla de Patmos, y no afirma en ningún momento que sea el apóstol o el evangelista, aunque los padres de la iglesia coincidieron en que se trataba de Juan, y ésta sigue siendo la posición oficial de la iglesia católica. Una corriente moderna de investigadores, estudiosa de los escritos de Juan, atribuye el Apocalipsis a una comunidad denominada Juánica, por asociación con el apóstol. Según esta corriente, posiblemente Juan no fue el autor directo de la obra, pero incluso si no lo escribió de su puño y letra, puede ser considerado su autor intelectual. Se afirma que el emperador Domiciano, quien gobernó entre los años 81 y 96, desterró a Juan a la isla de Patmos, otro argumento utilizado por el que le atribuyen el Apocalipsis. Tras el asesinato de Domiciano en el año 96, se cree que Juan retornó a Éfeso, versión respaldada por Clemente de Alejandría, muriendo nonagenario en la antigua ciudad de la actual Turquía, en torno al año 101, fue el único apóstol que murió pacíficamente. Andrés fue crucificado en una cruz inusual. Según los evangelios, Andrés era hermano de Pedro, ambos pescadores. Según Mateo y Marcos, cuando Jesús convirtió a los hermanos en sus discípulos, mientras pescaban en el mar de Galilea, les dijo que los haría pescadores de hombres. Juan dice en su evangelio que antes de ser discípulo de Jesús, Andrés lo fue de Juan el Bautista. El apóstol evangelista añade que cuando varios de los seguidores del Bautista pasaron a ser discípulos de Jesús, señaló al nazareno diciendo, ahí está el Cordero de Dios. Andrés fue uno de ellos y cuando le comentó a su hermano que había encontrado al Mesías, Jesús admitió también a Pedro entre sus apóstoles. De donde se desprende que Andrés fue el primer discípulo de Jesús, recibiendo el título del primer llamado. Juan también señala que Andrés fue el que consiguió al muchacho que tenía cinco panes de cebada y dos pescados con los que Jesús obró el milagro de la multiplicación, que permitió comer a una multitud de 5.000 personas. Andrés predicó en Esitia y en los alrededores del Mar Negro y el río Dnieper, llegando hasta Kiev y Novgorod, por lo que es patrón de Rumania, Ucrania y Rusia. Según la tradición, Andrés fundó una diócesis en Bizancio en el año 38, nombrando como primer obispo a Estacio. Este obispado se convirtió después en el patriarcado de Constantinopla, razón por la cual el patriarca de Constantinopla es considerado el sucesor de Andrés. Andrés fue condenado a la crucifixión en la ciudad griega de Patras y, según la tradición, dijo que no era digno de morir en una cruz similar a la de Jesús, por lo que fue crucificado en una cruz en forma de X. Este tipo de cruz pasó a llamarse Cruz de San Andrés. Santiago el Mayor fue decapitado. Santiago de Zebedeo, uno de los apóstoles del círculo más cercano de Jesús, era hermano de Juan y la tradición lo llamó Santiago el Mayor para distinguirlo de Santiago el Menor. Era hijo de Zebedeo, un pescador judío, y de Salomé, quien se cree que era hermana de María la Virgen, de donde Santiago el Mayor y Juan serían primos hermanos de Jesús. Según la tradición, Santiago el Mayor cruzó el Mediterráneo, para predicar en Hispania, la antigua provincia romana que actualmente ocupa en España y Portugal. En Hispania formó algunos discípulos que continuaron la evangelización y retornó a Jerusalén, donde fue degollado en torno al año 44, por órdenes del rey judío Herodes Agripa I, hijo de Herodes el Grande. Una leyenda señala que Teodoro y Atanasio, dos discípulos de Santiago el Mayor, llevaron el cuerpo del apóstol a Galicia a través del Mediterráneo y el Atlántico para enterrarlo en el lugar en el que había desarrollado su apostolado. En la segunda década del siglo IX, en tiempos del rey asturiano Alfonso II, el ermitaño Pelayo y el obispo católico Teodomiro encontraron una tumba de origen romano con un cadáver decapitado. Se supuso que el cuerpo era el de Santiago el Mayor, y en el lugar fue construida una iglesia, que con el tiempo se convirtió en la catedral de Santiago de Compostela. Santiago el Mayor es el patrón de España, y desde la Edad Media se fueron formando una serie de rutas, llamadas genéricamente Camino de Santiago, para llegar al lugar donde están los supuestos restos del apóstol. Estas rutas atraviesan varias regiones españolas, finalizando en Galicia, en la catedral de Santiago de Compostela, y en 2022 fueron recorridas por cerca de 350.000 peregrinos, siendo uno de los principales atractivos turísticos de España, y el primero en turismo religioso. Pedro fue crucificado con la cabeza hacia abajo. El apóstol más conocido y el más mencionado en el Nuevo Testamento nació como Simón Barjona, por lo que también es referido en la Biblia con el nombre de Simón Pedro. Jesús le llamó Pedro, que es sinónimo de piedra en griego, y según Mateo 16, 18 y 19 dijo, Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que haates en la tierra, quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra, quedará desatado en el cielo. La iglesia católica interpretó que con estas palabras Jesús ungió a Pedro como el primer papa. Los cuatro evangelios recogen la profecía de Jesús, anunciando que Pedro negaría ser su seguidor. Lucas 22, 33-34, narra así el diálogo entre el apóstol y Jesús. Él dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no sólo a la cárcel, sino también a la muerte, y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú niegues tres veces que me conoces. Jesús fue arrestado después de compartir la última cena con sus doce discípulos, y Pedro negó todo vínculo con él en tres ocasiones, cumpliéndose la profecía. Según el evangelio de Juan, cuando Jesús se le apareció a siete de sus discípulos en el lago de Tiberiades, después de la resurrección, hizo que Pedro confirmarse tres veces su amor por él, y lo nombró pastor de sus seguidores. Este pasaje también es utilizado por la iglesia católica para afirmar que Pedro fue el primer papa por designación directa de Jesús. Tras la muerte de Jesús, la figura de Pedro se difumina en la Biblia, apareciendo en pocos episodios reseñados, principalmente en los hechos de los apóstoles. En su carta a los Gálatas, Pablo señala que fue a Jerusalén a conocer a Pedro, y los dos estuvieron juntos quince días. La tradición de los padres de la iglesia sostiene que en tiempos de Nerón, Pedro fue a Roma, donde fue crucificado en algún momento entre los años 64 y 67. Hechos de Pedro, un texto apócrifo del siglo II, reseña que el apóstol fue crucificado con la cabeza hacia abajo, por propio deseo, cuando dijo, le suplico a los verdugos, crucifíquenme así, con la cabeza hacia abajo, y no de otra manera. Los otros apóstoles, Matías fue lapidado y decapitado, y Pablo fue decapitado. Además de los doce apóstoles escogidos personalmente por Jesús, hubo un décimo tercero, Matías, seleccionado para reemplazar al suicida Judas Iscariote. Según los hechos de los apóstoles, después de la muerte y resurrección de Jesús, Pedro reunió a la pequeña comunidad cristiana de Jerusalén, formada por unas 120 personas, para elegir al décimo segundo apóstol y cubrir la vacante dejada por Judas Iscariote. Esta fue la única ocasión en la que la muerte de un apóstol motivó la erección de un sustituto. Hubo dos candidatos, Matías y José Barzabás, ambos seguidores comprobados de Jesús, siendo elegido el primero. Matías realizó su apostolado en Judea, donde fue apedreado y decapitado cerca del año 80. A pesar de que no formó parte del grupo inicial de apóstoles, ningún apostolado cristiano ha sido tan intenso como el realizado por Pablo de Tarso, tras su conversión a la religión de Jesús en el camino de Damasco. Llamado el apóstol de los gentiles, el apóstol de las naciones, o llanamente el apóstol, Pablo recorrió infatigablemente, generalmente a pie, cerca de 5.000 kilómetros en tres viajes apostólicos, por Asia Menor y el Mediterráneo. Pablo fue también el primer gran intelectual del cristianismo, especialmente a través de sus cartas, y un inalcanzable organizador, convirtiéndose en el personaje más eminente para la constitución y expansión de la religión cristiana, y en el más influyente después de Jesús. Según fuentes del cristianismo primitivo, Pablo fue decapitado en Roma cerca del año 67. La fe a menudo exige sacrificios, incluyendo el supremo de la muerte, y los apóstoles de Jesús sacrificaron sus vidas para defender la religión en la que creían. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también vean cómo fue la escalofriante muerte de los 12 apóstoles de Jesús. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte, no se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia, está condenado a repetirla.